Tenemos al otro lado a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, ¿qué le parece a usted que hayan escondido este informe del Consejo de Estado, el partido del Gobierno, lógicamente, para aprobar ese decreto ley que a todas luces lo que pretende es, pues, mangonear con los dineros que vienen de Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver. A buen sitio va usted a preguntar. Porque hace dos meses, casi, no, mes y medio, le escribimos una carta, el grupo de economistas y profesores independientes, a Ursula von der Leyen, a Cristin Lagarde y a los responsables económicos de la comisión, contándole lo mismo, lo mismo que ha contado el Consejo de Estado. Y, además, nosotros lo hemos hecho gratis, ¿eh?, porque no hemos cobrado ni un euro. Le hemos explicado, le explicamos perfectamente lo que iba a pasar, que no había mecanismos de control y que iban a utilizar ese dinero, básicamente, con fines políticos y no de otra manera. De todas maneras, por lo tanto, comprenderá usted que sorpresa ninguna, sorpresa ninguna. Y la señora von der Leyen tampoco. Por cierto, la señora von der Leyen respondió que muchas gracias, que tal y que cual, y que lo iban a analizar. O sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al poco tiempo, al poco tiempo, no al poco tiempo, hace una semana y media aproximadamente, resultaba que España necesitaba, me parece que eran ocho o diez mil millones, porque no le salían las cuentas y no le cuadraba no sé qué. Y el Banco Central Europeo se lo dio, así, sin más. Entonces, dice, bueno, oiga usted, pero vamos a ver, no le hemos explicado, no le hemos explicado que España no puede devolver el dinero. No le hemos explicado con cifras de una manera clara y contundente de que España va a suspender pagos. ¿Cómo siguen ustedes dando el dinero sin control alguno? Porque esa es la clave, sin control alguno. Por lo tanto, lo que ha dicho el Consejo de Estado, ya lo habíamos dicho nosotros y lo tienen los principales responsables económicos de la Unión Europea, ergo no se pueden decir que no estaban informados. Punto uno. Punto dos. Quiero, para que tampoco se asusten demasiado nuestros telespectadores, es hablar, porque claro, siempre se está hablando de 140.000 millones, como si los 140.000 millones fueran a caer en 15 días, como si fuera el maná en el Sinaí. Miren ustedes, los 140.000 millones nos los van a dar entre 6 y 7 años. Eso significa, en Román Paladino, bueno, de esos 77.000 son subvenciones y los otros 63.000 son créditos que hay que devolver. Pero, y esto es lo más importante, es que nos los van a dar entre 6 y 7 años. ¿Cuánto nos va a tocar al año? Pues si es en 6, nos tocará 23.000 millones de euros cada año. Y si es en 7, 20.000 millones de euros cada año. Señoras y señores, eso es el chocolate del loro. ¿Por qué les digo esto? Hombre, porque el año pasado el señor Sánchez, mejor dicho, el gobierno socialcomunista, endeudó a los españoles con el Banco Central Europeo en 150.000 millones de euros. Estamos hablando de que esa cifra mágica, maravillosa, de 140.000 millones, este año, el año 21, van a ser 20, 22.000 millones. A lo mejor piden un adelanto y les dan algo más. Pero que estamos hablando de unas cifras que estos tíos se funden en un pispás, pero completamente en un pispás. De entrada, ya han dado 10.000 millones para este año y para el que viene. 8.000 para este año y 2.000 para el que viene. Y los han repartido. Bien. ¿Cómo los han repartido? A Cataluña es a quien más le toca. 1.700 millones. A Madrid, porque el reparto está pensado contra los madrileños. Lo digo por aquellos madrileños que sean tan mal informados o tan hijos de Satanás que sigan votando socialista o a Podemos, porque a los madrileños nos están machacando. A ver si lo toman en cuenta. Madrid, 1.254 millones. 422 millones menos que a Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues ya se lo imaginan. Porque estos están sostenidos por la organización criminal que gobierna en Cataluña y por los terroristas de Bildu, que son los siguientes en recibir el dinero. Los terroristas de ETA. Por lo tanto, eso para que lo centren ustedes el problema. Bien. Cosas que sí me han llamado la atención del Consejo de Estado. Que bien está. Que bien está porque lo diga el Consejo de Estado. Y de esa manera, la señora Van der Rijen y la señora presidenta Cristín Lagarde, que bueno, que de número dos, pues tiene a quien tiene, que sabe perfectamente cómo se roba el dinero aquí. Porque él ha robado parte de ese dinero. No para él, sino, quiero decir, políticamente hablando. Así que lo sabe de sobra. Si se lo quiere contar a Cristín, pues que se lo cuente. Y si no, pues mala suerte. Sí me ha llamado la atención lo siguiente, que no lo habéis comentado. Que, bueno, tú sabes quién es la presidenta del Consejo de Estado. María Teresa Fernández de la Vega. Que es más mala que un pincho. Esta fue la, bueno, fue la poderosísima vicepresidenta. Bueno, Roberto, vaya terminando que tenemos que ir a publicidad. Pues nada más. Simplemente decir que cómo es posible que María Teresa Fernández de la Vega haya tirado de la manta. ¿Qué intereses se está defendiendo? Desde luego, no son los del PSOE. Tampoco son, bueno, no sé si son los del PSOE. No son los del PSOE y de Sánchez. No son los de España, porque ella nunca ha defendido los intereses de España. Entonces, la verdad es que tengo curiosidad. Me gustaría saber... Pues ahí se queda su pregunta. Lo dejamos para otra semana. ¿Qué intereses está defendiendo la señora Teresa de la Vega, la presidenta del Consejo de Estado? La pregunta de don Roberto Centeno. Porque lo que tiene claro don Roberto Centeno es que los intereses de España no los defiende. Por lo tanto, ¿quién está detrás de ese informe? Y los de Sánchez tampoco. Y los de Sánchez tampoco, por supuesto. Pues ahí dejamos la pregunta. Don Roberto, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Otro para ustedes.